Eso fue como si fuera una visita de Estado. El presidente Juan Manuel Santos se reunió principalmente con las autoridades locales, municipales, también con el gobierno nacional, con el Senado, con la Asamblea y obviamente estuvo la cena. Más de 200 personas invitadas, entre líderes, empresarios franceses que acompañaron al presidente Juan Manuel Santos en esa cena. Sin duda alguna, el encuentro más importante fue el del presidente de Francia con el presidente de Colombia. De esta reunión salieron importantísimos resultados para nuestro país. Por un momento excepcional atraviesan las relaciones entre Colombia y Francia. Así lo aseguró el presidente Santos al término del encuentro con su homólogo francés. La seguridad fue uno de los temas abordados durante la reunión. Y también hablamos sobre la posibilidad y la necesidad de realizar una cooperación en Colombia para el post-conflicto usando la metodología y los esquemas de la gendarmería aquí en Francia para buscar mejorar la seguridad en el campo colombiano, la seguridad rural. El jefe de Estado colombiano agradeció el apoyo del gobierno galo al proceso de paz con las FARC. El apoyo político de Francia es muy importante. Vamos a requerir apoyo político para tomar las decisiones que nos permitan conjugar la paz con la justicia. Y el apoyo en materia de post-conflicto será también muy importante. Y por eso lo que ustedes ya han hecho y seguirán haciendo representa un aporte que valoramos enormemente, presidente Hollande. Por su parte, el mandatario francés aseguró que el apoyo de su país no solo será político, sino que brindará medios financieros y técnicos para que Colombia alcance una paz duradera. Apoyaremos a Colombia en el periodo post-conflicto y en ese sentido queremos actuar especialmente en el ámbito de la gendarmería, cooperación que podrá iniciarse muy pronto y en el ámbito de la justicia para justamente permitir la transición. Francia es considerada el tercer destino después de Estados Unidos y España para los estudiantes colombianos. De ahí la importancia de la cooperación universitaria. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer el apoyo en materia educativa. Y queremos enviar más estudiantes a las universidades francesas, sobre todo en un programa que tenemos nosotros de estudiantes que son los mejores estudiantes, poderlos enviar a las mejores universidades y que les damos las becas porque no tienen los recursos suficientes. El presidente Juan Manuel Santos anunció la implementación de seis escuelas agrícolas, la firma de varios acuerdos de cooperación en deporte y turismo y la creación de un comité estratégico para fortalecer las relaciones entre Colombia y Francia. Gracias. Gracias. Gracias.